Música Bueno, creo que hay desafíos que tienen que ver en primer lugar con la naturaleza de la educación superior y de la educación superior universitaria en particular. Y esto se divide, o lo podríamos dividir en tres grandes grupos de problemas. Uno que tiene que ver con la integración de la educación superior, estamos demasiado acostumbrados a pensar lo académico por encima de lo profesional y eso no necesariamente tiene por qué ser así. Una segunda cosa que tiene que ver con algunos déficit o problemas que arrastramos de nuestra historia pasada, que tienen que ver con, digamos, profundas disparidades y problemas de cómo el sistema educativo ha reproducido desigualdades sociales en muchos de nuestros países. Y problemas que tienen que ver de las perspectivas, de hacia dónde vamos como educación superior. Por ejemplo, solo para poner un caso que es clave en esto y que tiene que ver con cómo hacemos docencia universitaria de modo directo, es qué tipo de educación superior vamos a tener en los próximos años. Una que siga enfatizando como hasta ahora la especialización, donde hay una creciente presión a que chicos que son muy jóvenes, que tienen 17, 18 años, desde el día uno que ingresan a la institución de educación superior están pensando en términos especializados o en realidad necesitamos una formación más abierta, más humanista, más general, más de una mirada interdisciplinaria a las cosas que supone que trabajemos distinto. Ya dejar de cerrarnos sobre los pequeños fragmentos de conocimiento que cada uno de nosotros como docente conoce y tratemos de articular esto en reflexiones complejas sobre el problema. Entonces, ese es todo un mundo de problemas o desafíos que tiene que ver con la naturaleza de la labor universitaria. Una segunda cosa que siempre es un problema y que hay que resolverlo en paralelo a esto, tiene que ver con cómo los docentes universitarios, que no solemos ser especialistas en docencia, sino especialistas en nuestros respectivos campos de estudio, nos nutrimos de lo mejor que hoy sabemos de las ciencias del aprendizaje y de las ciencias de la enseñanza. Eso siempre crea una tensión porque estamos además acostumbrados a que la universidad se hace de una determinada manera casi libre, casi inspiracional, como si no hubiera una ciencia detrás de la cual podríamos aprender. Y eso plantea desafíos en términos de comunicación e integración de áreas y de diálogo para la mejora de los procesos de aprendizaje que siempre cumple. Tiene que ver con lo primero que te mencionaba acerca de la naturaleza de la educación superior y la naturaleza de aprender acerca de cosas básicas como la siguiente. Hoy día sabemos que los procesos de maduración de las personas son mucho más largos y lentos de lo que asumíamos antes. Antes pensábamos, de alguna manera, no sé por qué, en realidad, que un chico a los 18 años podía tomar una decisión acerca de lo que iba a ser en su vida profesional, laboral, por el resto de su vida. Hoy día sabemos que hasta los 24 años esto todavía no está completamente bien desarrollado. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a una persona de 18 que tome una decisión de ese tipo? ¿Eso cómo ingresa en la labor y en la reflexión en las aulas? Uno. Dos. Hoy vivimos en un mundo donde las personas, especialmente las generaciones que van en los primeros grados a la educación universitaria, están mucho más expuestas a distintos medios y a distintas fuentes de información y a distintos ritmos de manejo de información. El chico se pasa todo el día haciendo esto en el teléfono, procesando 400, 500 pequeñas unidades de información discreta, efímera, singular, no conectada con la otra, y eso entrena a las personas a trabajar de una determinada manera. Cómo eso subierte el tipo de reflexión que normalmente hemos necesitado en la universidad. Y tercero, una cosa que normalmente descuidamos es que pensamos en los chicos de 18 a 20 y tantos años, pero la educación superior está cambiando. La educación superior tiene que ser crecientemente un mecanismo de respuesta a las necesidades de aprendizaje de los adultos a lo largo de su vida, con ofertas formativas mucho más específicas, mucho más estructuradas, mucho más cortas en duración, y eso cómo se maneja. Cómo se maneja de acuerdo a los antecedentes de las personas. Entonces creo que hay muchas áreas todavía que necesitan un trabajo específico acerca de cuáles son las mejores aproximaciones para la docencia en esas áreas. Muchas veces terminamos demasiado cargados pensando en no, lo que todos los profesores deberían utilizar estos y cuáles instrumentos. En realidad ese no es el problema, el problema no es de instrumentos, el problema es de sentidos. Y esos sentidos a veces no los discutimos lo suficiente. En general la buena docencia es algo que tiene que ver con cómo caracterizamos la buena educación. Si entendemos la educación como la capacidad de florecer de las personas, de desarrollar su potencial, la buena docencia es la que fomenta eso, la que fomenta la curiosidad que es una cosa que es innata en el ser humano y en vez de tener escuelas y universidades que apagan la curiosidad, tenemos escuelas que alimentan la curiosidad, que inflaman la curiosidad. Una buena docencia es una buena docencia que inflama ese espíritu indagador en las personas de preguntarse cosas y que en el mundo contemporáneo además, creo yo, tiene un par de tareas bien complicadas. Estamos demasiado acostumbrados a que todo el mundo rápidamente, de una manera poco reflexiva, tiene respuestas a todo. Y hay que hacer más preguntas que respuestas. Y la segunda es que todo el mundo tiene opinión y hay que empezar a escuchar más que hablar. En las universidades, por ejemplo, hay una súper buena práctica que se ha desarrollado en los últimos años de clubes de debate. Súper bien mejorar las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, pero ¿por qué no hacemos clubes de escucha? En vez de debatir para persuadir a alguien, ¿por qué no escuchamos para ver si cambiamos nuestras propias ideas? Eso nos haría mucho bien como sociedad democrática. Creo que, como digamos, me toca la responsabilidad de dirigir uno. Esa es una pregunta que uno se hace con regularidad. Creo que hay dos o tres cosas que creo que son importantes. Una primera, tiene que ser una unidad dentro de la universidad, de la institución educativa, tiene que ser una unidad que esté mirando siempre cuáles son esas potenciales áreas de reflexión que necesitan trabajar. Y tres, tiene que ser capaz de guiar y darle herramientas a los docentes para hacer las cosas. Y eso yo lo pongo en tercer lugar, porque las herramientas vienen después de los propósitos. Y creo que hay un tema bien complicado acerca de redefinir los propósitos de la educación en este tiempo y entonces cómo el saber especializado de las ciencias vinculadas al aprendizaje y a la enseñanza puede informar una reflexión universitaria acerca de los nuevos sentidos de la educación superior. Soy César Guadalupe, profesor investigador de la Universidad del Pacífico en Lima, en Perú. Como profesor universitario, creo que siempre es bueno recordar que la naturaleza central de nuestro trabajo tiene que ver con la educación de las personas, es decir, con la capacidad de guiar los procesos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Y por eso la docencia es central a lo que hacemos. En ese marco es que es muy importante que nuestras universidades cuenten con áreas, como en el caso de ustedes del SEDU, que son áreas que dan herramientas, y dan herramientas no solo técnicas, sino de reflexión acerca del sentido del trabajo de la docencia universitaria. Por lo tanto, participar de esas cosas yo creo que es una de las mejores cosas que cada uno de nosotros como docente puede hacer. ¡Gracias!